Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, hora a su afán ansioso, lisonjera. Más no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama, la agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Alma quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza más tendrá sentido, polvo serán más polvo enamorado.